Apreciados padres de familia y estudiantes de la comunidad de Hermanos Marista, provincia norandina, Colegio Los Naranjos, IED. Esta es la clase de inglés del grado séptimo con el licenciado Wyrinton Medina Palacios. A través de la clase estaremos tratando dos temas específicos que son de suma importancia en el aprendizaje de los estudiantes y de la lengua inglesa. Entre ellos estaremos tratando social networking and indefined pronouns. Estaremos hablando de las redes sociales y los pronombres indefinidos, como marcan un hito o un cambio o un aporte en las redes sociales. Inicialmente, en la parte izquierda de la pantalla estaremos viendo unas imágenes que tal vez todos reconocemos, pero que hacen parte del social networking o de redes sociales y que iremos explicando durante la clase. De igual manera, en costado derecho de la pantalla estaremos identificando algunos ejemplos de uso de los pronombres indefinidos o indefinidos pronouns y cuál es su incidencia en los mensajes a través de las redes sociales. Para mayor claridad de esto, vamos inicialmente a ver un video que nos ilustrará un poco acerca del trabajo que tienen los social networking o redes sociales. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 A través del avance del social networking o del reconocimiento de las redes sociales existe variación. Esta variación incide en la cantidad de veces que utilizamos una red social. En este caso, el Facebook es el más utilizado y es a través del cual nosotros enviamos mensajes. Mensajes en los cuales también se aplican los indefinite pronouns o pronombres indefinidos. Como su nombre lo indica, esta forma de indefinite pronouns o pronombres indefinidos no están dirigidos específicamente a una persona en especial. Tampoco están dirigidos a una cosa o a un lugar en especial. Simplemente nos están solicitando o dando o requiriendo alguna información acerca de algo que está sucediendo en nuestras vidas. Retornando a las preguntas ¿Cuáles de estas redes sociales conocemos? O ¿Qué pensamos acerca de ellas? O ¿Do you know about any other social network? Si nosotros conocemos alguna otra red social ¿Será posible responder estas preguntas después de haber visto este video? Tal vez puede ser más efectiva nuestra respuesta al culminar el mismo. Muy bien. Ahora tenemos nuevamente otros cuestionamientos. Al observar estas tres imágenes ¿Es posible reconocer sus logotipos? ¿Puedes contestar en tu folder a qué refiere cada uno de ellos? ¿Do you recognize these logos? ¿Qué representan estos logos? Ahora bien. Siguiendo con nuestro paso de social networking en las redes sociales ¿Cómo incide esto en el uso de los pronombres indefinidos o indefined pronouns? Si bien es cierto, conocemos algunas redes sociales como el Facebook, como YouTube, como Instagram o como Twitter, pero ¿Cómo estos inciden en el uso de los indefined pronouns o pronombres indefinidos? Como antes mencioné, los indefined pronouns no están dirigidos a alguien en especial. Simplemente nos dan una información acerca de estos pasos o procesos y no refiere a nadie estrictamente. Mirando estos ejemplos, el primero en el logo de Face nos dice Before you marry her, I must tell you anything or something about her parents. Antes de que te cases con ella, yo debo contarte alguna cosa o algo acerca de sus padres. Realmente no está haciendo una referencia específica de qué es lo que va a contar o qué es lo que se quiere decir. En el segundo caso, Rolling Stones is a very popular band. Everyone knows it. Nos menciona así que los Rolling Stones son una banda popular, pero posteriormente nos dice Everyone knows it. Alguno los conoce o sabe de ellos, pero no sabemos quiénes son esas personas o quién es ese quién o esa persona que conoce de ellos. En el tercer caso, ubicado en el Instagram, nos habla de There was a big festival yesterday, so there were any no people at work. Nos habla de un gran festival que fue celebrado en el día de ayer, pero también nos dice allí no hubo alguna persona que estuviera trabajando. Es decir, que nos hace una referencia de desconocimiento de quienes no estaban trabajando en el lugar. Y por último, Today is a holiday. The streets are full of people. There are flags, banners and flowers everywhere. En el último nos menciona, a través de Twitter, que se celebró o se dio un día de fiesta y que las calles estaban llenas de mucha gente, abarrotadas de mucha gente. Y que allí también habían banderas, banners, flores, donde fuera. No nos especifica si era realmente en un balcón, en una casa, en la calle. Nos menciona simplemente everywhere, donde sea. Es decir, por cualquier lado. Por todo lado donde pasemos, encontramos lo que nos menciona, banderas, banners y flores, además de la gente. Los indefined pronouns hacen parte del proceso de comunicación. En el primero de los mind maps o mapas mentales, podemos observar un mapa mental completo de una pauta comunicativa. En su parte central está la palabra key end, o llave, o password, o clave en este caso. Pero para la clave también es necesario complementar varios otros contextos, como el password, el mensaje, el nombre y la oración. Existen otros tres mapas mentales que no están en su total completo, no están completos. Entonces, hay que complementar estos mapas mentales. ¿Cuáles serían las palabras que se encuentran allí? Esta podría ser una actividad que ustedes pueden resolver y podemos trabajar en nuestras casas. Ejemplo, install es instalar, ¿cierto? Conocemos outlaw y download, que es subir o bajar, ¿cierto? O attach, que es adjuntar. Generalmente, ¿qué adjuntamos? Adjuntamos archivos, o qué instalamos, qué bajamos o qué subimos. Entonces, vamos a conocer algo del vocabulario que está allí. ¿Es necesario entonces reconocer estas palabras? Este es el vocabulario. Frente a los indefinite pronouns, como les mencionaba, hay algunos están relacionados con las personas, otros están relacionados con las cosas y otros con los lugares. Pero si tomamos nuestra diapositiva anterior, ¿cómo complementaríamos entonces estos mapas mentales? Si estamos haciendo cuenta de las máquinas específicamente que necesitamos para complementar estos mapas mentales. Los invito a trabajarlo en sus casas. Ya finalizando, encontramos algunos ejemplos de los indefinite pronouns, o pronombres indefinidos, donde estos no hacen referencia a alguien en específico. Uno de los ejemplos nos menciona, Someone is at the door. I do not know who it is. It's not defined who is there. Alguien se encuentra en la puerta, pero se desconoce de quién está allí. No está definido quién es el que se encuentra allí. En la segunda imagen, observamos una ventana que está rota, y el enunciado de esta parte dice, Someone has broken the window. Alguien ha roto la ventana. Pero tampoco nos dan una referencia de quién es ese alguien, quién es la persona. Y en la última de las imágenes, nos menciona... Apreciados estudiantes, entonces, como les venía diciendo. En estos ejemplos, se muestra el uso de los pronombres indefinidos, o indefinite pronouns. Como les mencionaba anteriormente, no hacen referencia a algo, o a alguien, o a algún lugar en específico. Simplemente nos menciona la situación para hacer una parte complementaria de la oración. Ahora bien, vamos a conocer otro aspecto de los indefinite pronouns. Los indefinite pronouns también tienen algunas reglas que se deben seguir. En el primer girasol, encontramos los indefinite pronouns que se utilizan de manera singular. Allí podemos ver, también, que se encuentran... One. No one. Everyone. Everybody. Someone. Nobody. Either. Something. Anybody. Other. Igualmente, tenemos en la nube, y en el girasol número 2, una explicación de los indefinite pronouns, de tipo plural, también son mostrados allí. Algunos también son utilizados en la parte singular, y las características son las siguientes. El primero, en la parte singular o plural. All. None. Any. More. Must. Some. Many. Few. Fewer. But. Others. And several. nier T бум. ugar. Finalmente, en el tercer girasol y la tercera nube, nos mencionan de singulares o plurales. Singular o plural, pronouns of verbs used to refer to them, maybe singular o plural. Allí se encuentran, neither, anyone, everything, ish, little, nothing, anything, somebody, another, En estos casos son también utilizables estos indefinidos pronombres indefinidos similar a los casos que vimos anteriormente en la anterior diapositiva. Ahora bien, los invito para que ustedes realicen el siguiente quiz tomando en cuenta las reglas que vimos y el vocabulario conocido anticipadamente. Este que observan aquí es el quiz, las reglas y el quiz. Este quiz nos menciona complete las siguientes oraciones, las que se encuentran en la parte de abajo, con el pronombre indefinido correcto. Vamos a leer entonces, en el primero nos dan dos casos, dos opciones, opción A, opción B. En el primero nos menciona, anybody, anything. Y la oración es, you can do, I can do better. En el segundo caso nos menciona, I have, important to tell you. Las opciones, somebody, something. Number three, can, reliable, predict, an earthquake. Las opciones son, anyone, anywhere. En el cuarto nos tienen la oración, we are bored because there is espacio to do. Las opciones son, anything and nothing. En el quinto, la oración inicia con, I thought, I had heard voices, but, espacio, was there. Las opciones de respuesta son, nobody, somebody. En el sexto tenemos también, la oración, here is 50 dollars, you can do, espacio, you want. Opciones, anyone, anything. En el séptimo, we don't want, espacio, telling us what we should do. Opciones, anybody, nobody. En el octavo, espacio, testos, as good as coca, cola, 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 it's the best dream in the house. Opciones, anything, nothing. Noveno, no one is really sure how the universe, um, espacio, in it was created. Opciones, a, everything, b, nothing. Y la décima de ellas, are you taking her, espacio, special tonight, like an expensive restaurant. Opciones, a, anywhere, b, everywhere. Vamos a fijarnos, un tiempo mínimo, para resolver estas preguntas, y antes de irme, voy a dar sus respuestas, para ver como nos fue. Vamos a darnos aproximadamente unos dos minutos, contados por cronómetro. Bueno, vamos a fijar el cronómetro, entonces. Dos minutos. Dos minutos, y contando. Dos minutos, vamos a fijar el cronómetro. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Los minutos. Dos minutos. Nos quedan 50 segundos. Recuerden, este es nuestro Indefinable Pronouns Quiz. Como pauta final de este trabajo, yo los invito a que en sus folders realicen una infografía tomando en cuenta los Social Networkings y los Indefinable Pronouns. Ok, el tiempo está terminado, voy a darle las respuestas, no sin antes haber aclarado la tarea. La tarea que debemos hacer, como les digo, es una infografía tomando en cuenta también los Indefinable Pronouns o pronombres indefinidos. Específicamente es como si estuviéramos enviando mensajes a algunas de las personas que hacen parte de nuestra familia, ¿cierto? Utilizando algunas de las redes sociales, es decir, podríamos dibujar, por ejemplo, algún celular y colocando allí un mensaje escrito, ¿cierto? Utilizando los Indefinable Pronouns o pronombres indefinidos. En el taller que se adecua para esta clase, que fue enviado en el inicio de la semana, ustedes podrán también experimentar esta pauta de práctica de los Indefinable Pronouns a través de las redes sociales o de los Social Networking. Entonces, es simplemente crear un estilo, tipo de conversación o realizar como tal la infografía de uso de las redes sociales y los Indefinable Pronouns. Recuerden que lo que tienen que enviar son mensajes y deben estar en su folder. Igual, pues ustedes, para tomar la evidencia, pueden tomar la foto y enviármela al correo electrónico que ustedes ya conocen y está definido por los hermanos baristas y por el docente. ¿Ok? Allí están las tareas específicas que se deben hacer para registrar el avance de su trabajo. Bueno, les voy a dar entonces las respuestas correspondientes a los ejercicios. Entonces, en la primera, la pauta sería Anything you can do, I can do better. Anything you can do, I can do better. La respuesta es la B. En la segunda, es Something, o sea, la respuesta es la B. Diría, I have something important to tell you. Yo tengo algo importante, alguna cosa importante que contarte. En la tercera, que inicia con Can, sería Can anyone reliable predict an aircraft? ¿Podría alguien predecir un terremoto o un temblor? ¿Sí? Realmente predecir un temblor es la A. En la cuarta, estamos hablando de We are bored because there is nothing to do. Nosotros estamos aburridos porque allí no hay nada que hacer. El quinto, I thought I had heard voices. Yo pienso que yo he oído voces. But, Y entonces nos deciden allí. Nobody, nobody, But nobody was there. Pero nadie o ninguno estaba allí. El sexto, Here is fifty dollars. Aquí hay cincuenta dólares. You can buy. You can buy. Tú puedes comprar. Y allí la palabra sería Anything. Anything. La B. Anything you want. Alguna cosa que tú quieras. En la séptima, We don't want. We don't want. Y allí está la partecita para complementar. We don't want anybody telling us what we should do. Nosotros no queremos a alguien que nos cuente acerca de lo que haces. ¿Ok? La octava. Testes, dice allí. Testes. Pero tenemos como inicial anything y nothing. ¿Cuál sería de ellas? Pues allí es la B. B. Nothing testes as good as. Cola rola. It's the best dream in the house. Nada. Nada sabe tan bueno como la cola rola. Es la mejor bebida en la casa. El noveno. No one is really sure how the universe and... Everything in it was created. ¿Ok? Y por último, tenemos... Are you taking here? Are you taking here? Y la respuesta es A. Are you taking here anywhere special tonight? Like an expensive restaurant. ¿Ok? Entonces, estas son las respuestas a nuestro cuestionario. Les agradezco por su participación y espero tengan un resto de semana muy agradable. Dios los bendiga. Muchas gracias por su participación. Bye. ¡Suscríbete al canal!